No sabes cómo preparar la uña natural para cualquier sistema artificial. Te han dicho, tiene que ser 240 el grano de la lima. Otros te dicen que tiene que ser 150. Otras personas que pube la cutícula, que no la quites, que si la quita le crece más, etc. El día de hoy en este video te voy a enseñar cómo debes preparar realmente una uña natural. Hay que abrir canales de la uña. Quédate conmigo en este video para resolver todas tus dudas. Bueno mis chicos, el día de hoy les traigo cómo preparar una uña natural. Y para preparar una uña natural es muy importante que tengamos ciertas herramientas. Pero les voy a explicar las más importantes. Yo tengo este pequeño estuchito, que tiene empujadores de diferentes tamaños, inclusive un pisquero, que ya luego van a entender para qué sirve. Así que ni te preocupes. Y corta, bueno yo le digo corta cutícula. Acá le dicen alicata. También hay un corta tip, pinzas. Y también tengo una pinza Magic One. Que es con la que presionas para poder hacer una estructura y que quede con más curvas. Tiene unas pequeñas tijeritas. Y bueno, está muy muy completo este pequeño kit. Ok, te lo voy a ampliar un poquito más para que se vea completa la toma. Y esto es lo que vamos a necesitar. Siempre que empecemos a trabajar, lo primero que yo voy a hacer es utilizar este empujador para poder retirar, empujar un poco la cutícula y luego retirar el perigio con esta navajita que es la que está acá, para yo poder retirar la célula muerta. Ok, y poder trabajar mejor. Ok, lo primero que hay que hacer para poder trabajar con una cliente es desinfectar sus manos. Yo tengo acá el Sunny Spray. Hay que desinfectar la mano del cliente y también desinfectar las herramientas de trabajo. ¿Por qué? Porque si no, puede haber alguna contaminación en este caso de las herramientas con la mano del cliente. Entonces, siempre será importante colocarlo a unos 20 centímetros de separación. No de esta manera, porque así estaríamos limpiando únicamente como ciertos puntos. En cambio, acá vas a gastar menos producto y va a abarcar más haciendo esto. Ok, entonces ya mis herramientas están completamente desinfectadas y la mano de mi cliente también. Pero lo que voy a hacer en este caso es colocarlo acá a una distancia donde abarque toda la uña completa o toda la mano completa. Ok, esta sería la manera. Ahora lo que yo voy a hacer es preparar la uña natural en este video. Únicamente es lo que te voy a mostrar para que quede claro cómo vas a trabajar esta parte. Algo que quiero comentarte en este video es que la preparación que vamos a realizar justamente ahora es para cualquier sistema artificial excluyendo lo que es el esmalte semipermanente como color gel, por ejemplo. Lo que quiero que nos concentremos y es enfocarnos en la preparación de la uña porque es uno de los puntos más importantes para evitar levantamientos prematuros. Ahora, no es que como prepares mal la uña o si la preparas muy bien no vaya a haber levantamiento. Existen otros factores, pero el foco principal en este caso va a ser la preparación de la uña. Recuerda lo que te decía, aplicar Sunny en herramientas, en la cliente, en las tuyas. Bueno, yo estoy usando guantes. Eso va a evitar la contaminación cruzada entre tú y tu cliente. Ya después que lo hicimos y ya esté completamente seco, recuerda que no debe haber esmalte anterior, o sea que tenga esmalte tradicional, debes retirarlo con acetona completamente y dejar limpio completamente donde vamos a trabajar y una vez sanitizado, perdón, empezamos a empujar. ¿Cómo vamos a empujar? Vamos a colocar el empujador de esta manera y con mucha delicadeza yo lo voy a llevar hacia arriba, ¿ok? Pero fíjate que voy a empezar como a ponerlo, a empujarlo y como a medio levantar un poco. No sé si te puedes dar cuenta, pero estoy como medio levantando. Creo que se siente como medio masajito en esa área, ¿ok? Y le vamos haciendo de esta forma. Con el bisturí, muchas personas hacen esto, pero siento que rayo mucho la uña y abro IC canales. Entonces, lo que hago solamente es que con la parte de acá del bisturí, empiezo a retirar toda la célula muerta, ¿ok? Y nos vamos a quedar justo hasta este punto. Ahora lo que voy a hacer es que con un bledo voy a sacudir ese exceso de piel y con una alicata podemos, de alguna forma, retirar algunos excesos de cutícula. Yo no lo voy a hacer porque no es necesario y no tiene demasiado. Creo que tiene solo un poquito en esta parte y lo puedo hacer y retirar. Si te fijas, la alicata tiene como dos puntitas. Esta punta de acá está justa y luego esta de aquí. Entonces, si yo lo dejo así acostado, puedo terminar cortando a mi cliente con este piquito. Te recomiendo que siempre levantes tu alicata y corta con la punta, ¿ok? Vamos a ir retirando el exceso. Una vez que ya retiramos el exceso, ¿ok? Esto no es necesario que lo hagas, sino hasta el final inclusive, si quieres. Porque a veces le quitan toda la cutícula y queda demasiado delicado y al momento de limar cortamos. Entonces, yo normalmente lo hago hasta el final. Pero quería mostrarte cómo dejar un poquito más limpio esa área. Ahora con una lima de grano 150 de filo azul, que es esta justamente, con ella vamos a preparar la uña natural. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este caso? Te repito que esta lima lo vamos a hacer para acrílico, tech gel o cualquier sistema artificial. Menos el color gel, ¿ok? Que es el semi permanente. Eso sí sería una preparación distinta. Ese sí va para otro video. Aquí te estoy enseñando a preparar la uña de otra manera. Como te puedes dar cuenta, tiene un lado recto, un lado curvo. Y el lado curvo lo voy a dejar para la zona de cutícula. Yo voy a empezar primero a presionar esta parte hacia abajo para que no maltrate yo a mi cliente. Y siempre lo voy a hacer hacia un solo sentido para empezar a quitar el brillo de la uña natural y causar cierta porosidad. ¿Qué va a pasar? Que microscópicamente hay unos pequeños huequitos que se van a ir formando acá adentro que van a ser lo que va a ayudar a que el acrílico se agarre perfectamente y penetre en esos huequitos y haga mayor adhesión. Entonces no se va a levantar. Si yo dejo un área sin limar, justo el acrílico allí se va a levantar. Por eso debemos hacer que este limado sea en toda la uña y sin dejar un espacio sin limar. Todo hacia el mismo sentido. Muchas veces lo hacen de esta manera. Yo lo hago con un limado envolvente y sigue hacia un solo lado. ¿Ok? Fíjate que hago todo completo hacia un ladito. Y les voy a aconsejar algo. No hagan demasiada presión. Por eso tomo la lima de esta manera. Si yo la hago así, a veces así, ejercen tanta presión que terminan retirando muchas capas de uña. Y no es lo adecuado. ¿Ok? Recuerda que tenemos un video aquí en el canal de anatomía de la uña natural que te explico las cantidades de capas que tiene una uña y también sus partes. Entonces recuerda que es apenas suavemente ejerciendo una pequeñita presión muy ligera y hacia un solo sentido. Retiramos el polvillo de la uña natural y con una pequeña gasita empapada de Synergy Wipe vamos a colocarlo y limpiarlo. Como lo hago con la gasita voy a limpiar perfectamente toda la uña para así ya tenerla lista y empezar a trabajar. Bueno chicos, una vez que ya terminamos de limpiar fíjense que esta ya es la aplicación correcta. Esta es la manera correcta de preparar una uña natural para poder trabajar acrílico, tech gel o cualquier sistema artificial y de esta forma vas a poder tener la seguridad de que se va a adherir muy bien el producto. Ahora, recuerda siempre que después de este paso vendría lo que es la aplicación de Protein Bone de un tip, etc. Esta es solamente la primera parte te espero en los siguientes videos espero que este te haya servido y así prepares tus uñas. Recuerda que estos son videos que van a venir paso a paso para que puedas buscar temas específicos. Así que ya saben comparte este video para muchísimo más información y poder yo así llegar a más personas y así me estás ayudando a mí a crecer en la comunidad de la Chamanales. Un fuerte abrazo chicos y nos vemos en el siguiente video. Chau!